Bueno, sí, obviamente nos quedamos con la decepción que hicimos un buen partido. En la primera parte tuvimos muchas ocasiones de gol, no pudimos abrir el partido, pero en el segundo tiempo hicimos el gol temprano y pudimos cerrarlo. La verdad es que creo que hicimos todo el mérito para... 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 ¿Qué carajo estás hablando? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.